Buenos días, Egonón, desde Bruselas. Bienvenidos a este nuevo webinar de la Delegación de Navarra ante la Unión Europea, hoy sobre la nueva convocatoria del Partenariado Europeo de Medicina Personalizada, EPPERMED, para 2024. Nos da la bienvenida institucional Ana Hoyos, nuestra vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior de Euskera. Buenos días, a todas y a todos, segunan gusti eta ongietorriak Navarrako gobernuak Bruselas duen ordezkaritzak Europako gai eguruz antolatuiko jardunaldi berri honetara. Dakizuenez, ekimenonek Europa-Nafarroa urbilunai dugu ama bostegunean bein antolatzen oiditugun formazio saioen bidez. Gaurko mintegian beresiki garranchi chuaren gaibati eldunai dugu. Merikuncha, personisatuaren europako finansa ketak. Como decía, bienvenidas, bienvenidos todos y todas a una nueva jornada de las organizadas por la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas sobre temas europeos, una iniciativa que trata de acercar Europa a Navarra a través de sesiones formativas aproximadamente cada dos semanas y en las que tratamos las principales temáticas europeas de interés para los agentes de Navarra, una iniciativa que está incluida dentro del Plan de Acción Exterior 21-24 de la Dirección General de Acción Exterior y que permite acercar y hacer más comprensible Europa para nuestra ciudadanía. El empeño en detectar de forma temprana líneas de trabajo beneficiosas para nuestra comunidad y en alinear nuestras políticas con Europa nos lleva como Gobierno a impulsar el trabajo en este ámbito en el que la Delegación de Navarra en Bruselas es fundamental, ya que monitoriza, explora y transmite de una manera sencilla la vasta cantidad de información que emana de la capital europea, porque queremos estar presentes en Europa con voz propia, pero que también Europa esté presente en nuestro día a día en Navarra. Por eso, hoy es especialmente importante este seminario con un tema, desde luego, que como Gobierno de Navarra tenemos un gran compromiso y, desde luego, nos parece, como digo, estratégico. Es la medicina personalizada y hoy aquí vamos a hablar, se va a hablar de la financiación europea, como digo, a este ámbito. El Partenariado Europeo, el PEPERMED, lanza una nueva convocatoria para promover proyectos enmarcados en el ámbito de la medicina personalizada. La medicina personalizada ha supuesto un cambio de enfoque drástico, ya que se ha pasado de idear soluciones iguales para todos los casos a elaborar soluciones individualizadas basadas en las características únicas de cada paciente. Los proyectos han de cumplir varios objetivos que hoy aquí se expondrán, como el de la investigación que trate de identificar o validar diagnos que contribuyan a la medicina personalizada y de precisión, combinado con el desarrollo de biomarcadores que permitan monitorizar los resultados de tratamiento y estratificar pacientes. Además, se permite fomentar colaboraciones interdisciplinares o fomentar intersectoriales, incluyendo de esta forma el sector privado, industria, agencias y organizaciones de pacientes. Es una convocatoria en dos fases con un presupuesto total de 45 millones de euros y que busca específicamente promover proyectos de investigación que se enfoquen en cualquier enfermedad existente. Para abordar este tema, contamos con un verdadero panel de lujo. En primer lugar, contamos con la presentación de la convocatoria para el año 2024 por parte de Matías Betillard, del secretariado del Partenariado Europeo Bermed y responsable de proyectos científicos de la Agencia Nacional de la Investigación de Francia. Desde Navarra, Delia Sola, directora del Servicio de Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento del Gobierno de Navarra, y Javier Rodrigo, jefe de servicio en el mismo departamento, nos presentarán la participación de Navarra en estas iniciativas y las ayudas del Gobierno de Navarra para su participación. Tras un breve debate, la clausura está a cargo de Sergio Pérez, director general de Acción Exterior de Navarra. Como decimos, tratamos con este seminario, así como con todo el ciclo de seminarios que se organizan, de acercar la realidad de Europa y hacerla más asequible, porque como Gobierno de Navarra tenemos vocación europeísta, defendemos que construyendo entre todos y todas Navarra, impulsamos también, además de esa construcción europea, el desarrollo social y económico de nuestra comunidad, de forma que siga siendo una de las comunidades de las regiones más avanzadas de la Unión. Gracias, por tanto, es que recasco a todos los ponentes que hoy nos acompañan y también a todas las personas que estáis hoy aquí para asistir a esta jornada, que espero, desde luego, sea enriquecedora y, sobre todo, que permita que impulsemos esa participación en esta convocatoria europea. Muchas gracias. Es que recasco a todos. Muchas gracias, Ana. Pasamos a la presentación de Matías Betillard. Adelante, Matías. We don't hear you. Sorry. New equipment. Do you want me to share the slides or do you have the slides already? Whatever you prefer. Okay. So I will try to share my slides. I'm sorry. It's a little bit long. Don't worry. Don't worry. If you prefer, we can share them for you. Okay. If you can, maybe. Yeah. Okay. Sorry for that. Perfect. Okay. So I will tell you when to change. I'm sorry for that. So thank you very much first for having me for this meeting. I'm sorry if I speak in English. Um, but, uh, it's, it's, it's a very great opportunity for us, uh, to, to share with you this, uh, this, this call and this, uh, partnership, um, that has been just launched this year. Not only the call, but also the partnership is, is very new and it's going to run for 10 years. It's supported by many regions and European countries, funding organization, and also the European commission with the very high aims. And, uh, we, we are looking forward for the, to the opportunity of working with you. So your involvement is, it's very important for us. And, uh, the, also the involvement of, uh, stakeholders that are not usually involved in the calls, meaning the patient organization and, um, SME and, uh, GE, meaning, uh, company and industry. It's, 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 it's really important for a personalized medicine approach to, uh, involve, um, every, uh, stakeholders that are involved in the, in the patient care. So, um, please think about that, uh, when you, when you, uh, uh, get involved in, in this, in the response to this call. So next slide, please. Thank you. So EP-Permed, uh, has been launched this year and the strategic planning for EP-Permed have been published last year. And it's, uh, all written in the strategic research and innovation agenda that you can find online. Uh, it's a follow-up of the previous agenda, which has been used, uh, in different, uh, European countries already to push, uh, personalized medicine approach in the law of the country. Uh, so personalized medicine is, uh, really, uh, going strong in Europe right now and participating in this type of call is, uh, putting you in, in this movement. So it's very important for us that you do it. We have a budget of, uh, three hundred, uh, thousand and seventy-five, uh, sorry, three, three hundred seventy-five thousand million euros for the 10 years. And next slide, please. Uh, for this year, we have, uh, 45 million euros to spend, uh, in, uh, in, uh, in, uh, in Europe for the, the identification or validation of target for personalized medicine approach. So the call is, 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 is called PN targets. Okay. Next slide, please. I will try to be fast. So we are right now, uh, in the, uh, uh, not even the middle, a little bit more than the middle of the opening of the call, which will close, uh, the 5th of March. Um, so that, that's all I have to say about that. Next slide, please. Next slide, please. Okay. Uh, the information starts. So, uh, you, you will see on our website, which is very important because we have a lot of questions, uh, regarding topics that are, uh, actually written in the call text, in the guidelines, and, uh, in the information day video that is on the website. But it's okay, we're here to respond to that, uh, but you can win a lot of time if, if you, if you read carefully those documents. So you can find all the documents on the EP permit website, uh, the GTC, uh, 2024, uh, uh, on the page, uh, which contain the call text, the guidelines for applicants, and also the word form on which you have to fill all the information and, and, uh, put it in the PDF to upload it on our, um, submission tool. Which is called PT outline. So if you haven't started yet to, to write the proposal, I advise you really, really, uh, strongly to open PT outline and to look at all the questions that are in here for the coordinator of the project, for the partner of the project, for the project itself. Because the, 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 the word, uh, documents that we, we have on the page of the, the call is not the only information we ask. So there is a lot of information also in PT outline. It's very important that you, you, you do it in a parallel way. Okay. Next slide, please. So, as I was saying, uh, on the EP permit GTC 2024 website, you will see the call text, the guideline, and the pre-proposal form, but it's not all we ask. Look at PT outline also in parallel. Okay. Next slide, please. So the aim of the GTC 2024, it's very important because I am not at liberty and the call secretaria and also, uh, the, the, the people working in your funding organization have all agreed on, uh, predefined definitions, uh, for the scope, for the aims, and for the definition of, uh, the, the biomarker and the targets. And we are not at liberty to, to, to position ourselves in terms of scientific, uh, we, it's not possible for us to define for you a scope to define for you. What is a biomarker, uh, we, what we can do only is to give you the definition that are in the text. What we can do is speak about eligibility and it's very important that you contact your funding organization or that your funding organization contacts you, uh, because, uh, some funding organization may have specific rules that apply specifically to the country, to the region. So it's very important for you to contact them, but please do not really contact them for a scientific question because they're not, not at liberty to respond to that. So the aim of the, the, the GTC 2024, and I want to, uh, really, uh, strengthen this, this, uh, this, this point, because, uh, we have a lot of question also about that. The point of this call is to identify or validate targets for personalized medicine in human health. So it's not only about biomarker. And if we have, uh, proposals that focus only on biomarkers, the proposal will be out of the scope. The, the real thing is identifying or validating targets for personalized medicine. The definition of targets is written in the, in the context, uh, you, you may have your definition of a target. If, if, if you think that your proposal fits into this definition, please, uh, feel free to apply. If it's only about biomarkers, maybe reconsider a little bit. The, 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 the proposition. So, uh, this identification or validation of targets for personalized medicine may be done in combination with the development of companion, companion biomarker, because we know that in personalized medicine, it's very important to have a followup of the treatment, a followup of the target that has been identified. And sometimes this followup, uh, involves a, a definition of a biomarker of a circulating biomarker, for example. So, research on biomarker is allowed, of course, in this proposal, but the core of the proposal must be the validation or the identification of a target. The aim of this GTC is also to encourage and enable interdisciplinary collaboration in combination by combining preclinical and clinical research in translational projects. But it's not only preclinical and clinical research. You might want to involve industry, small companies. You might want to involve patient organization, as I was saying. So, we really want to have this translational, transnational, interdisciplinary call. So, the consortium must reflect that. But most of all, the consortium must reflect the scientific aim of the proposals, meaning that you have to reach this critical mass, as we will see a bit later. But we do not, nothing is compulsory per se, but we really encourage you to add an interdisciplinary partner in your consortium, in the building of your consortium. Okay. So, the cross-sectorial collaboration is, I just said that. So, next slide, please. Okay. So, the scope of this aim, I will not read it to you. It's written in the call text. It's written everywhere. And I have a few time. I will focus on the eligibility criteria here. But I just wanted to put it here again, because please read it and please be careful of the terminology we use and try to understand really the scope we want to have in this call. The scope is very wide, but there is a scope. So, some proposal might be out of it. And as I was saying, please do not construct a proposal based only on the discovery of new biomarkers. It will be out of the scope. Okay. Next slide, please. Okay. So, in terms of eligibility criteria, we accept, as EP permit, all of these, meaning academia, public health organization. So, academia might be a research unit. Public health organization might be hospitals, clinics, private sectors can be big companies, industries, or small companies, whatever. We accept everything. Be careful, because a specific funding organization might have specific rules, not allowing, for example, not allowing, for example, private sector to be funded. So, you have to take care of that, especially for you, but also for your partners. If you are the coordinator of the call, remind them that they have to contact their funding organization to ask about that. And we also involve, want to involve patient organization. The color of the patient organization is a little bit different than the other one, and we will see why a little bit later. So, can we have the next slide, please? Okay. Yeah. Thank you. So, the point of this is we do not, nothing is compulsory, as I was saying, but what we want you to understand is that the feasibility of the scientific aim is going to be looked at. And to be feasible, a project often needs to be cross-sectorial and cross-competencies. So, your consortium has to reflect the aim, the scientific aim of your call, and if the proposal is based, I don't know, on the development of a device, some kind of device. If you have a private company, for example, that works on the development of a device, the feasibility of the proposal is going to be much more credible. So, think about that. Nothing is compulsory. Look at what the funding organization of each region really wants, but nothing is compulsory, but we really encourage you to do it. Okay. Next slide, please. Okay. So, in terms of consortium itself and the construction of it, the minimum consortium we allow is three partners, independent partners in three different countries, funded by three different funding organizations. So, it's really important to know that at least you need to have three partners, independent partners in three countries, funded by three different funding organizations. A partner that is funded by three different organizations. A partner that is funded by a funding organization is called an eligible partner. Okay. If you want to add a partner on its own funds that will not be eligible for a funding organization, but will be in the consortium as a partner on its own fund, it's possible only if you already have a minimum consortium built. You have to note and to understand that this on its own fund, on its own fund partner can come from a country that does not participate to the call, meaning you can have a private company, a private partner, or an academic partner on its own fund that come from the United States, for example, or come from Switzerland, for example, that did not participate to the call. But to have that, you need to have the minimum consortium, which is three partners, three funding organizations, three countries. Okay. Next slide, please. So, all the rules have been written down. I think that the PDF is going to be sent to you after this. So, read this carefully, but the rule has just been set. So, next slide, please. Okay. So, if you want to step a little bit more your consortium, it's possible. The maximum number of partner is six, if you have normal consortium, meaning you can have a lot of different construction, but the maximum number of partner that we allow is six. There is a specific rule that we can see a little bit after. Can we have the next slide, please? Okay. A subtility is that you can have in one funding organization, if it accepts to do it, you can have two partners in one funding organization, meaning the funding organization is going to fund two partners. It's the maximum we can do, meaning the funding organization, meaning the funding organization cannot fund more than two partners. What is possible is that the funding organization refused to do this, and some funding organization only wants to fund one partner, but the maximum is two partners. Okay. Next slide, please. So, in fact, you can see that you can have six partners in five countries. Okay. The specific rule I was referring to is that if you want to add one partner on top of the six, it's possible. You have to be careful on the funding organization. The limit is you have to have at least six partners in your consortium to add a seven one, and the seven one must be the third one of a specific country, meaning you have to have three partners in one country. And there is a rule for that you must have at least two funding organization funding partners in this country, meaning you can have one partner in one funding organization, a second partner in a second funding organization, and a partner on its own funds. You can have two partners in one funding organization, and one partner in another funding organization, the one which is showed here, but you need to have three partners in a country, in a consortium of six, and at least two funding organizations to have seven partners. Okay. Next slide, please. So, a consortium can look like this. You can have a lot of different constructions. Please, I want to remind you a lot that you need to contact your local funding organization and to remind your partners to contact their local funding organization because some deadlines can be different because some funding organization can ask for different documents or alternative documents. So, it's really important to look at that in the guidelines for applicants and to contact them. At the end of the guidelines for applicants, you will have all the funding organization participating in the call with the eligibility criteria, and it's very important for you to read that. Okay. Next slide, please. So, I just put here all the rules that have been validated in this consortium, so everything is going okay. If you don't break any rule, you can construct what you want. Next slide, please. Patient organization. I was referring to them as a little different from the rest, meaning no rules apply to them except the one in which we say that no more than two partners can be funded by one funding organization. So, you can really do a lot with patient organization in terms of consortium building, but you cannot break this particular rule with patient organization. Next slide, please. When you look at this, you see that patient organization are very special because as long as they don't break the rule of no more than two per funding organization, you can do whatever you want, meaning you can have five partners in one country. If you have three, if you have three full-time partners and two patient organization on their own firm, for example, or funded by a funding organization, it's okay. We allow this. Just don't break this specific rule of two partners per funding organization. So, you have this resume of what I've just said in the call text, which might seem a little annoying at first, but it's really useful. Please use it and refer to it. Next slide, please. This is what I was talking about. This is some funding organization that have specific rules. We outline them here, but you have to look at it in the guidelines for applicants. It's not that bad. It's kind of easy to see, kind of easy to contact them. Please do it. Okay, next slide, please. This is what I was referring to once again. Again, you have to look at the guidelines for applicants, and this is what you're going to find per funding organization with all the information that you need, the contact numbers, the mail contact, et cetera, et cetera. Please look at it. Okay, next slide, please. So, we do allow the funding for small-scale exploratory clinic studies. I put this slide again because we had a lot of questions concerning that. The aim of this is not to block you in your research, but, of course, we are not allowed in capacity to fund clinical trials. So, small-scale means feasible. Once again, scientifically, we cannot put ourselves on the forefront. So, we cannot tell you what is a small clinical study, what is a large clinical study. You are the expert in the field, and you are the one that needs to tell us that this is feasible in this amount of time, three years, and with this amount of money. So, you have to convince the jury that will judge the proposals, the expert jury that will judge a proposal, that this is feasible. But we don't want to block you in the research, but we cannot go too far in the fundings. So, it's just that if it's feasible, it's allowed. If it's not, well, it's not small-scale. So, okay. Next slide, please. So, the constitution, really, really quick. The constitution of the proposal, once again, we want to put everybody in it. I just use this slide to remind you that with an endorsement letter or a support letter that is not compulsory, it's voluntary, you can do it if you want. You can be supported by an expert in ethics, for example, or an expert in patient organization, or a patient organization. You can add people in your consortium that are not partners, but advisors, for example, and will support you or bring you advice on some topics in your consortium and will be evaluated. Meaning, okay, I don't know if this consortium has the capacity to judge about the ethics, about the data handling, et cetera, et cetera. If you have an advisor that is a professional in data handling that supports your consortium, well, it can help. So, you can have advisors that are not partners. Okay. Next slide, please. Next slide, please. But it's something that European Union and ourselves push a lot. So, read carefully those paragraphs. It's very important. Next slide, please. I think it's almost done. Yes. So, for the preproposal form, you don't have much annex to give, except the one that you want to give, meaning the supporting letters and the endorsement letters for the advisors, as I was saying. For the rest, the annex is not for now. For now, it's for the full proposal. So, it's kind of okay at this point. Next slide, please. But you might have an annex because of your funding organization. So, be careful with that. The evaluation criteria, I led them to you because everything is written. There is nothing to be added to this. So, please read them very, very carefully. They are all in the context. They are very clearly said. So, please look at them. Okay. Next slide, please. What I was saying at the beginning, I want to strengthen this point a little bit more. Do the PDF, the word form, and the PT outline at the same time because it's a lot of information about you, your partners, etc. And it has to be done. So, don't open it the day before the 5th of March because you will not have time to do it. Do it now. Really, do it now. Okay. Next slide, please. PT outline, it's this way, but it's very easy to use. You will see. It's okay. If you have questions, please contact us. But we don't have much. So, I think people get used to it really quick. So, we can go to the next slide. And the other one. The next slide, please. Okay. Next slide again. Okay. So, don't forget that read all the text, the call text, the guidelines. It's very important. You have to check everything for you. And you have to ask your partner to do it because if a partner is not eligible for funding, maybe the consortium will not be eligible for funding. So, it's very important. Contact your funding organization. It's very important. And in the proposal, clearly outline the personalized medicine approach. It's extremely important. Okay. Next slide. And we are looking forward to receiving your applications. We also have, if you want, maybe I was skipping it for questions, but I will speak about it really, really fast. We also have this tool that is called PT partnering tool, which is in the link of the website and the newsletter, which is dedicated for you to find a consortium or to find a partner. So, if you are looking for a consortium, please register to it. You will have to fill information about yourself and about your project. The page about yourself is going to be kept for next years to come. The page about the project will not be kept because the project will change. You have to save the information you add to be visible for everyone, and then you will be able to access the list of everybody that is willing to find a consortium or a partner, and you will be able to discuss with them very easily. Right now, I think we have something like maybe 200, a little less than 200 people already registered on this tool. So, it's very active. So, please do it. I know that not everybody is on the partnering tool, but, well, you can use this tool also. Okay. I'm done. Sorry, I'm a bit late. Thank you very much, Matias, for all the information. We will take the questions after the other presentations. Bueno, pasamos ahora a Navarra, y para ello contamos con Delia Sola y con Javier Rodrigo, los dos del Servicio de Proyectos Estratégicos de Secuadro y Emprendimiento del Gobierno de Navarra. Empezamos con Delia. Buenos días, muchas gracias Beatriz. Y gracias a Matías por la presentación tan práctica que nos ha hecho de la convocatoria. Bien, yo antes de pasar a contaros los requisitos específicos de la convocatoria, del papel que tiene el Gobierno de Navarra como financiador, yo quería hacer una breve introducción sobre el papel del Gobierno de Navarra y cómo hemos llegado a participar en esta propuesta, en este proyecto de PEPERMED y los antecedentes para que veáis un poco la participación de las distintas entidades en la convocatoria de ERA NET que previamente tuvimos. A ver si consigo compartir pantalla. ¿Vale? ¿La veis? Sí, la vemos. Vale. Bueno, pues como os decía, yo antes de pasar a los requisitos específicos que el Gobierno de Navarra, que el Departamento de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial, ha establecido para que la participación de entidades navarras en esta convocatoria 2024 de PEPERMED, quería hacer un breve repaso a los antecedentes de por qué estamos en esta convocatoria. Bueno, como sabéis, la medicina personalizada es una de las temáticas de la especialización inteligente del S4 de Navarra. La medicina personalizada es una de las áreas temáticas en las que el Gobierno de Navarra quiere que la región avance y esta es una de las maneras que hemos visto que puede ser una oportunidad para las entidades para participar en consorcios europeos y para poder recibir financiación europea para esta temática que yo creo que Navarra tiene una gran posición y que puede tener grandes oportunidades. Bueno, como comentaba, la EPE PERMED surgió por la ERA PERMED, que fue un programa cofinanciado por distintas regiones y en las que ya Navarra participaba. Era un proyecto en el que participaban 42 socios de 32 países y hubo convocatorias transnacionales, cinco convocatorias del 18 al 22. Paralelamente, también participábamos en la EIC PERMED, que es un consorcio internacional de medicina personalizada y en el que Navarra, el Departamento de Industria en aquel momento de desarrollo económico, organizó un workshop en 2023 y ya en este workshop se empezó a preparar, ya había un trabajo previo, se comenzó a preparar de manera ya importante la siguiente propuesta EPE PERMED, tanto a través de este consorcio internacional como con todos los socios de la ERA PERMED. Y yo creo que este previo ha permitido que ahora tengamos una EPE PERMED para 10 años y que podamos participar en ella. Bueno, de la ERA PERMED lo que yo creo que hay que resaltar de forma importante es que se puso de manifiesto que Navarra es un referente europeo internacional en medicina personalizada. Tenemos unos equipos que están trabajando en esta temática, equipos que son referentes y equipos que pueden tener grandes oportunidades en esta EPE PERMED y en las convocatorias. Quería que viéramos un poco cuáles han sido los resultados de la ERA PERMED y cómo han sido los consorcios, los proyectos aprobados y las propuestas que se presentaron en el contexto de Navarra. Bueno, como ya comentaba, fueron cinco convocatorias en las que se presentaron más de 920 preproposal, que es lo que se va a presentar ahora, de las cuales en 42 preproposal estaban incluidos socios navarros. El gobierno de Navarra puso 1.270.000 euros para las distintas convocatorias que se fueron convocando y se aprobaron 111 proyectos en el contexto europeo dentro de la ERA PERMED, de los cuales tres proyectos con socio navarro fueron aprobados, de los cuales hubo un presupuesto financiado de 782.000, pero hubo 130 millones sobre la mesa para proyectos aprobados. Yo creo que ahora el incremento que tenemos es también muy importante. Bueno, paso ya a ver un poco la EPE PERMED y para que veáis dónde participa el gobierno Navarra en el Departamento de Industria, siempre en colaboración con el Departamento de Salud, y dónde veo yo que esta europea Emparnesit puede dar oportunidades y conocimiento del contexto europeo que se está moviendo a nivel europeo e internacional en medicina personalizada. Bueno, ya en abril de 2023 se definió la Agenda Estratégica de Innovación e Investigación en Medicina Personalizada. Esto definió un poco las actividades que se querían desarrollar en la EPE PERMED y la podéis descargar en la página de la EPE PERMED. Creo que es un documento que puede definir lo que van a ser las actividades a futuro en la EPE PERMED y las líneas estratégicas de lo que se va a desarrollar en medicina personalizada. Creo que es un documento que puede ser interesante. ¿Qué es la EPE PERMED? Bueno, he querido destacar un poco lo que va a aportar la EPE PERMED. Es una plataforma de coordinación a nivel europeo de aquellas agencias financieras, de aquellos ministerios nacionales a nivel europeo que van a definir la estrategia de medicina personalizada a nivel europeo. Entonces yo creo que de aquí van a surgir colaboraciones internacionales, colaboraciones europeas, pero es que también se van a definir las orientaciones estratégicas para los topics de Horizon Europe. Y creo que esto es realmente interesante porque no solo va a permitir participar en las convocatorias de la EPE PERMED, sino que también nos va a permitir conocer un poco hacia dónde van las estrategias de Horizon Europe y de Europa. El Gobierno de Navarra, como ya os hemos comentado, participa financiando proyectos en estas convocatorias. financia proyectos a los socios que participen en la convocatoria en proyectos que sean aprobados a través del mecanismo de financiación y de evaluación de proyectos dentro de la EPE PERMED. Como ha comentado Matías, ahí va a haber un grupo de expertos y va a haber unos mecanismos para evaluar y definir cuáles son los mejores proyectos. Aquellos proyectos que pasen el punto de corte y que puedan ser financiados y que el Gobierno de Navarra tenga suficiente presupuesto para financiarlos serán aprobados. La participación del Departamento de Industria en esta EPE PERMED, como he dicho, siempre está en colaboración con el Departamento de Salud para definir cómo la estrategia dentro del Gobierno de Navarra. Navarra va a participar en las siete convocatorias que se van a abrir desde esta primera, 2024, hasta el año 2030. Tenemos siete convocatorias por delante y una financiación de un millón cuatrocientos. Este presupuesto lo hemos determinado en base un poco a los antecedentes, pero si fuera necesario ampliarlo, veríamos la forma de ampliarlo. Lo que queremos es que este presupuesto se utilice, que haya una participación de entidades en Navarra y que tengamos escrito en las convocatorias. Dentro del programa de trabajo de la EPE PERMED, que esto es un esquema de los distintos paquetes de trabajo, nosotros participamos, Gobierno de Navarra, en el paquete dos, que es donde se van a definir estas convocatorias y también en actividades de participación y cooperación transnacional. También queremos participar en este paquete tres porque acelerando el desarrollo de estrategias de medicina personalizadas y llegar a la innovación y que haya un escalado para que podamos conseguir el máximo impacto, eso también creo que puede ser muy interesante para la región. Bueno, simplemente recalcar que hay 54 socios en la EPE PERMED, que son 375 millones, que se va a invertir el 80% de ellos en las convocatorias, creo que es una cifra interesante y tenemos 10 años por delante para participar en ellas. Bueno, simplemente con esto quería recalcar también los distintos deadlines, que igual ahora esta primera convocatoria tenemos poco tiempo, pero vendrán también más convocatorias por delante. Siempre recordar que todo se hace a través de la plataforma PT Online, como ha dicho Matías. Bueno, poco más quiero decir. Javier Rodrigo, el jefe de sección de proyectos estratégicos y emprendimiento del Departamento de Industria, os va a comentar en detalle cuáles son los requisitos para participar y ser financiados por Gobierno de Navarra y con esto ya termino. Bueno, gracias por la asistencia. Bueno, ¿sigo ya? Sí, sigue, sigue. Bueno, vale, gracias Delea. Me ha gustado y soy, buenos días, soy Javier Rodrigo, como dice Delea, del jefe de sección de retos estratégicos de la S4 y emprendimiento. Entonces, bueno, lo primero agradecer a la delegación de Navarra en Bruselas por dejarnos este espacio para presentar la convocatoria. Y nada, voy compartiendo mi presentación. Yo creo que ahí se ve. Voy a ser muy rápido porque me gustaría dejar más tiempo para preguntas que puedan surgir. Al final, es hacer un resumen de lo que ya se ha dicho y, sobre todo, dejar un poco claro las condiciones particulares que tenemos en Navarra para la financiación en esta convocatoria. Como ya ha comentado Matías, en la web de PepperMed tenemos un apartado donde está en las condiciones particulares de cada región. Lo marco aquí en amarillo. Bueno, es la guía para los applicants. Bueno, ahí veréis cómo aparece la parte de Navarra. Sí que está muy basada en el resto de convocatorias que ya gestionamos desde el departamento, sobre todo la parte de proyectos estratégicos, que muchos estaréis acostumbrados. Entonces, bueno, resumo un poco lo que conlleva. Vuelvo a poner esta misma diapositiva porque, para ver un poco el contexto, al final estaríamos en la primera de estas siete convocatorias que van a salir. Esta primera, pues bueno, la organización financiadora seríamos nosotros, el departamento de industria, la persona de contacto sería yo. Y bueno, el presupuesto que tenemos para esta primera convocatoria son 200.000 euros. Eso hace que, bueno, tengamos para en mente financiar, pues, uno entre uno o dos proyectos desde Navarra, con entidades navarras. La duración del proyecto es hasta tres años y las entidades que financiamos, pues, serían universidades, centros de investigación y o empresas. Nosotros, como en todas las convocatorias que gestionamos, nos tenemos que basar, pues, en un marco regulatorio, en este caso, en la ley foral que nos aplica la de subvenciones y el reglamento de selección, sobre todo para las empresas, de la Comisión Europea del 651-2014. Entonces, en base a esos marcos regulatorios, pues, tenemos unos requisitos para las entidades que puedan participar. El principal es, y de hecho hemos tenido alguna pregunta, es que el centro de trabajo esté en Navarra y se desarrolle en él el proyecto. Esto es importante. O sea, nosotros financiamos entidades que tengan centro de trabajo aquí en Navarra. Y luego hay una serie de prohibiciones que, bueno, tampoco voy a entrar en detalle por el tiempo. Lo podéis ver en la ley de subvenciones y en el propio texto que aparece del boletín de la convocatoria de estratégicos del año pasado. Sí que es importante, las empresas tienen que estar inscritas en el registro industrial y las universidades y centros tecnológicos tienen que tener una contabilidad separada. Además, esto sí que me gustaría dar un poco más de importancia, el tema de la ley de morosidad, porque en la base que pusimos en la convocatoria original de PERMED, todavía no es, bueno, sí que estaba definido, pero el criterio era un poco diferente entonces. Entonces, ahora mismo el criterio es el mismo que hemos sacado para el resto de convocatorias nuestras y, bueno, al final hay que certificar que se cumple con los plazos de pago. Entonces, aquí lo que hago es nombrar la parte de la convocatoria estratégicos de este 2024 que ha salido. Ahí podéis ver un poco la manera de hacerlo. Bueno, al final, bueno, es certificar que la empresa cumple con los plazos requeridos del pago. Si tenéis cualquier duda sobre esto, pues nos la hacéis llegar, tampoco ahora quiero entrar en mucho detalle. Sí que es importante nosotros, de cara a asegurar que luego no hay sorpresas después, nos gustaría, bueno, es un requisito que ponemos, que conforme se entrega la prepropuesta al consorcio de PERMED, a nosotros se nos haga llegar una declaración responsable, que la podéis ver en la misma web donde, en el mismo apartado donde está la guía para las entidades. Hay un enlace con un Word que es muy, bueno, es bastante sencillo de rellenar. Bueno, hay que entregar los datos de las entidades y, bueno, al final es una declaración responsable de que se cumple todo lo que nosotros pedimos para poder ser financiado por Navarra. Entonces, bueno, sí que cuando vayáis a entregar las prepropuestas, pues os agradeceríamos en que nos entregáis a nosotros este documento. Gastos acogibles, pues siguiendo la línea de años anteriores y de lo que hacemos ahora mismo en convocatorias de I+.D., pues bueno, la parte del personal, tema de materiales, amortización de equipos, su contratación es, sí que hasta un máximo del 50% del presupuesto, uso de infraestructuras científicas y técnicas singulares, la solitud de patentes, salvo para grandes empresas, y bueno, otros costes, sí que ponemos unos límites, para difusión ponemos 4.000 euros para preparar recomendación hasta 1.500 y luego el gasto de la auditoría, que también lo financiaríamos. Y en el caso de centros tecnológicos universidades, también financiaríamos hasta un 15% de los costes indirectos. Intensidades de ayuda, en caso de centros de investigación y centros tecnológicos universidades, sería un 100% del presupuesto y en caso de empresas, pues aplicaríamos el reglamento de exención con los porcentajes que marca el mismo. Y bueno, finalmente, aunque ya Matías, tanto Matías como Delian han hablado un poco de cómo va a ser el procedimiento, pues se hace la evaluación por parte del comité de expertos del consorcio Pevermed, ahí sale un ranking por bloques de calidad de los proyectos y entonces entra una fase de conversaciones con las regiones financiadoras para ver cuáles son los límites presupuestarios de cada región. Por ello es importante tener en cuenta no solo el presupuesto de Navarra, sino también el presupuesto del resto de regiones con las que estéis pensando participar para ver qué disponibilidad de presupuesto hay porque al final va a marcar un poco el que se financie el proyecto o no. O sea, al final sí que habrá un procedimiento para intentar cubrir esos presupuestos, como ha comentado Delia, pues o bien aumentando los presupuestos, sí que hay un mecanismo para intentar rellenar huecos o de financiación, pero bueno, al final la disponibilidad presupuestaria que está marcada pues va a ser un poco la que va a marcar la financiación de los proyectos. Sí que es verdad que se va a intentar financiar pues obviamente los de mayor calidad según el orden que marque el comité de expertos. Luego ya nosotros, una vez que pase la fase de selección, los proyectos que sean seleccionados pues ya entrarían en nuestro procedimiento habitual. Habrá unas bases que en función del número de proyectos que nos corresponda pues haremos un procedimiento administrativo u otro, pero bueno, una serie de requisitos que habrá que cumplir en cuanto a justificación, pues como hacemos habitualmente en el resto de convocatorias que bueno, yo creo que estaréis bastante acostumbrados. Sí que pongo enlace al boletín del año 2020 del PERMED como referente para que veáis un poco pues cómo fueron los hitos de pago, las justificaciones y documentación que se exige y demás. Y bueno, esto era un poco todo y bueno, Beatriz, muchas gracias y es que ricas. Muchas gracias a los dos por toda la información tan concreta. Tenemos poco tiempo, pero bueno, unos minutos para preguntas. Leo las que hay, entiendo que estas son para Matías, están en inglés. Matías, there are a couple of questions for you, I think. Within the call, the need for using preliminary data was mentioned. Should this data be generated by the consortia or can they be extracted from public databases? And then how crucial it is for principal researchers to be senior? Yeah, so I don't know if you can see me. No, you are a bit blurry. Can you hear me? Yes. Okay, it's just what we need. I have a problem on my internet. I can't see anything, but it's okay. So for the first question, actually, yes, you can use a public database. Of course you can, if it helps. We have no say about that. In fact, I think that it is written in the context that you are encouraged to do it, but you can also provide your own data and produce new data. It's okay. And for the seniority, it might depend on your funding organization, but I don't think that there is anything preventing you from applying as a partner or coordinator, even if you just had your team. So it's up to you. Thank you for the concise responses. Now, another question from the chat. Buenos días y gracias. Me gustaría saber si nosotros, como Instituto de Investigación Sanitaria Acreditado, podemos aplicar a la financiación del Gobierno de Navarra y a la del Instituto de Carlos III, que también es entidad que financia entidades españolas. Igual está para la Javier. Sí, nos ha llegado por varias entidades. Lo hemos hablado con el Instituto de Carlos III. Al final, sí se puede, yendo a lo práctico, se puede optar a ambas financiaciones, pero hay que elegir una u otra. O sea, no se puede a ambas a la vez. Se puede elegir una u otra y luego hay que ver temas de elegibilidad, si se cumple, pues cuál viene mejor. Sí que es cierto que hay que ver también la disponibilidad presupuestaria. En Navarra hay menos presupuesto que en el Carlos III, pero también hay menos competencia. Entonces, ahí ya tiene que valorar cada entidad qué es lo que conviene más. Vale, gracias. Otra pregunta que hemos recibido es, ejemplos, está puesto para cualquiera, ejemplos concretos de proyectos de cooperación internacional en este ámbito de la medicina personalizada. En inglés, por Matías, alguien está requesting concrete examples de proyectos donde hubiera esta internacional cooperación en este área de personalización de medicina. Sí, para esto, se puede, lo que se puede, la parcería de EP-PERAMED es la participación, que es el infante, el bebé de ERAPERAMED calls, que terminó en 2021, creo. Así que, tú tienes, en el sitio web de ERAPERAMED, la lista de todos los consorcios que han sido fundados, al menos para 2018. Así que, tú puedes ver, lo que un consorcio de la consorcio, si vas a la web de ERAPERAMED, y tienes la respuesta aquí, porque creo que hay también una summa de la propuesta, so you can see what type of consortium it was, and what type of project it was also. Y, por nuestra parte, ya hace unos meses, se estrenó, bueno, se estrenó, se inauguró la, la página web de Medicina Personalizada de Navarra, que es medicinapersonalizadanavarra.navarra.es, y ahí hay un apartado, y más de más y, y están recogidos los últimos proyectos que ha habido en Navarra, tanto a nivel regional, nacional e internacional. Entonces, yo creo que ahí se puede sacar bastante información. Muy bien. No veo manos levantadas ni otras preguntas. Última oportunidad. No hay. Vale, pues pasamos entonces a clausurar el webinar a tiempo. Para ello contamos con Sergio Pérez, director general de Acción Estéreo de Navarra. Adelante. Vale, pues muchas gracias Beatriz, y buenos días, y bueno, no a todos y todas, y gracias por asistir. Creo que hemos tenido bastantes preguntas, eso, bueno, dentro de lo que cabe en este tipo de seminarios que organizamos, así que bueno, supongo que hay un interés, y el interés ha quedado manifiesto a través de las mismas, no obstante, conforme las personas participantes vayan teniendo más dudas, o se enfrenten en el día a día a la convocatoria que se propone, pues pueden contactar con los compañeros, con Dele y con Javier, que cualquiera de los dos les va a poder solucionar en manera más específica y personalizada las dudas que puedan tener. El motivo por el que organizamos este seminario, en este caso concreto, que desde la delegación de Bruselas, pues es porque Navarra, uno de los sectores estratégicos de la S4, nuestra estrategia de especialización inteligente, es el sector salud, y por lo tanto, pues vamos eligiendo los temas que tratar, eligiendo las políticas europeas que aterrizar, en función de los intereses también que tenemos aquí en Navarra, y obviamente salud, pues es uno de ellos. La medicina personalizada, tenemos que recordar que fuimos una de las primeras regiones, a nivel estatal, si no la primera, en contar con una estrategia integral de medicina personalizada, esto lo conseguimos en la anterior legislatura, bajo la coordinación de varios departamentos, en la intercolaboración de varios departamentos del gobierno de Navarra, y esto fue un hito. También, hasta 2020, financiamos con cerca de 19 millones de euros, los proyectos estratégicos de I+.D en genómica, desde el 20 en adelante, se han producido más concesiones, también desde el departamento de industria, por lo tanto, hay una gran inversión en I+.D en este sector, y un sector que aglutina a 83 empresas, con una infaturación de 800 millones de euros. También tenemos desde el 2022, hemos organizado este sector industrial, este sector industrial, y de conocimiento, y agentes de conocimiento también, a través del clúster de salud, con el que contamos ya con él, con el Navarra Health Cluster, que nace, bueno, con la vocación de ser pionero también, en el posicionamiento de Navarra en Europa, en la temática salud, porque como ya hemos comentado, pues tenemos buenos miembros, tenemos un buen ecosistema, y así, yo lo percibo, y me percato de ello, cuando estoy en Bruselas, cuando me lo trasladan, pero también, los datos objetivos del mismo, tenemos una investigación a nivel europea, y a nivel mundial, con la publicación de pacientes, muy alta, tenemos también, reconocimientos, tenemos los premios, por ejemplo, el proyecto PharmaNagen, si no lo pronuncié mal, fue galardonado, como una buena práctica, en el consorcio internacional, ICPER-MED, y también, pues fue reconocido, por varios expertos, internacionales, bueno, en definitiva, lo que tenemos, es una buena base, en Navarra, en el sector salud, un sector prioritario, dentro de nuestra, esta es la especialidad, pero inteligente, pues para brillar, no solo en Europa, sino a nivel internacional, es un poco el motivo, por el que centramos también, por dar a conocer, esta convocatoria europea, que forma parte también, de los partenariados, unos partenariados, en los que somos activos, haciendo seguimiento, de los mismos, estamos hablando de salud, pero a través de un convenio, que tenemos con ADICEP, tenemos una persona, dedicada a, el desgrane, información, el seguimiento, de partenarios europeos, y por lo tanto, os animo también, a que contactéis, con tanto la delegación de bolsillas, como en las oficinas de acción exterior, pues para conocer más, sobre esta convocatoria, y poner un poco, las necesidades que tengáis, sobre las mismas, pues para ver, qué os interesa más, y qué información queréis recibir, y como digo, son seminarios, que organizamos periódicamente, ha comentado la consejera, la vicepresidenta, en su apertura, seguiremos, organizando los mismos, porque lo que pretendemos, es acercar, las políticas europeas, a Navarra, dentro del eje, uno, del plan de acción exterior, los milenios, y cuatro, que consiste, Navarra en Europa, perseguimos, que cada vez haya más presencia, de Navarra, de sus instituciones, pero también, de los agentes socioeconómicos, universidades, empresas, en las instituciones europeas, pero también, los partenariados, sin proyectos europeos, pero a su vez, queremos que también haya más Europa, en Navarra, es decir, que la ciudadanía de Navarra, tenga, un mejor conocimiento, o un mayor conocimiento, sobre cómo se mueven, los temas en Europa, qué significan, y cuáles son las temáticas, de interés, y esta es una de las medidas, que realizamos, para, bueno, pues para incrementar, ese conocimiento. Ayer, precisamente, presentábamos, otra de las medidas, las ayudas en la difusión, de políticas europeas, la directora oficina, de políticas europeas, y la OJER, presentó, esta convocatoria, que consiste, en financiar, eventos, actos, o materiales de promoción, que hagan las entidades, y empresas de Navarra, para promocionar, políticas europeas, así como, otras convocatorias, como por ejemplo, Europa más cerca, que es una misión, empresarial, que realizamos, desde Navarra, hacia Bruselas, en coordinación, con la delegación de Bruselas, o ayudas a la contratación, de personas gestoras, de proyectos europeos, que ya estamos trabajando, en la relación, de la nueva convocatoria. Todo ello, orientado, como digo, a cumplir, con el eje 1, con el plan, del plan de acción exterior, Navarra en Europa, porque como siempre digo, y no me quiero extender, mucho más, lo que queremos es, más Navarra en Europa, y más Europa en Navarra. Finalizo aquí, agradeciendo, no solo a las personas asistentes, su tiempo, por haber, pues dedicado, atender esta formación, este seminario, sino también, a las ponentes, a los compañeros de industria, a Javier, a Adelia, a Matías, y PiperMED, por haber estado con nosotros, y finalmente, también a la Oficina de Bruselas, por organizar, este seminario de formación. No me extiendo más, muchísimas gracias, que ricasco, y que tengáis todos y todas, un buen fin de semana, y podáis descansar, o disfrutar. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Adiós.